Efectivamente Raquel, muy buenas tardes, un ambiente espectacular el que se vive a estas horas en las fiestas del olivo en Mora. Además en este último día dos citas ineludibles, por una parte el concurso de lanzamiento de huesos de aceituna en el que los morachos compiten, porque su chocho sea el que más lejos llega, por otro el famoso también concurso de migas. Estas son las impresiones que se han vivido en esta última jornada, en este último día de fiesta del olivo aquí en Mora. No se escandalicen porque chocho es la palabra que denomina a los huesos de aceituna de la variedad cornicabra, y en Mora llevan nada más y nada menos que 13 años lanzándolos muy lejos. La fiesta del olivo llega a su fin con el tradicional concurso de lanzamiento de chochos. Simplemente coger la aceituna típica de la zona nuestra de aquí, que es la aceituna cornicabra, metetela en la boca o métela con mucho gusto, saboreándola, y su gusto y sabor va para adentro, y el chocho, que es como llamamos nosotros al hueso, queda ahí en la boca y con energía se pone sin fichar uno una línea, sin salirse del territorio marcado y lo lanzan lo más largo posible. En un chochódromo habilitado para la ocasión se reúnen los aspirantes a superar el récord absoluto que se sitúa en los 18 metros 70 centímetros. La marca actualmente la ostenta el moracho José Antonio Aguado. Que cojan mucho aire y soplar con fuerza, nada más. Y como en todos los concursos, trucos para todos los gustos. Pues tener unos buenos pulmones y luego tener suerte de que llegue bien. Tener fuerzas y ideas. Echar el envite ese que tienen que echar bien. Y paralelo al concurso de lanzamiento de huesos de aceituna, el de migas. Un plato muy nuestro que toma especial protagonismo para cerrar las fiestas en Mora. Esta mañana hemos podido ver a morachas, morachos e incluso alguna mascota compitiendo para conseguir el primer premio.